¿Qué hago? ¿Pruebo la mina? A ver si ya puedo romper, a ver si ya puedo romper los bloques de piedra con, con el, esto, a ver. ¿Cómo se llama? Batalion creo. Pues eso, le echaré un vistazo. Bueno, vamos a hacer speedrun. Espera que aquí había vida o no sé qué. Ah, no, es un enemigo sin más. Vale. Pero bueno, me da, ¿qué? ¿Velocidad de movimiento o algo así, no? No sé. A ver. No, este no, tío. A ver, ¿y el helipuerto este raro? ¡Hostia, me mola un huevo! ¡Uh! ¿Pero qué es esto? ¡Mola un huevo! ¡Joder! ¡Esa es la cosa! ¿Ves? Esto es lo que necesitaba para pasar por estos sitios. Vale, pues yo creo que ahora me podré pasar esta fase bastante fácil. ¡Eh! ¡Pero lo he dado! ¡Cago en Dios! ¡Eso es lo que necesitaba! ¡Ah, va a pasar! Esto lo puedo hacer desde arriba como antes, no creo que necesite... ¡Aja! 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 ¡Qué frío! ¿Por qué no se na tiene tantos Smiley Coins? Porque el hijo de puta, siempre que hago directo, se pone a verlo, pero no dice nada. ¡Venga ya, tío! ¡Tu pucho madre! ¡Joder! Vale, ahí estamos. Vamos a pasar por aquí ya directamente, en lugar de saltar desde abajo. A ver, ¡mato a este! ¡Wooosh! ¡Venga! ¡Uf! Un poco más se me da. No te cuenco naa. ¿Dónde vas tú? ¡Te ha gustado, eh! ¡Te ha gustado, eh! ¿Pero queréis morir? Uno menos y el otro. Voy a hacerlo por separado porque si no... Aquí no hay nadie. Amigo, ¿ves que siempre le disparo al pobre hombre? ¡Papata! ¡Buena, hombre! ¡Manuel! ¡Manuel, el bueno de Manuel! ¿Sabéis la expresión, esto es de manual? Pues, esto es de Manuel. ¡Ay, Dios mío! ¡Quiero eso! ¡Quiero esa vida! ¡Dámela ya! ¡Dámela! ¿Aquí qué había? ¿Esto? ¡Ah, sí! Esa es. ¡Ah, ahora! ¿Era por aquí abajo? ¡Sí! ¡Ah, mira mi amigo! ¡Me ha abierto un camino! ¡Ah, pues no! No, no me ha abierto un camino. Me ha destrozado uno de estos. O sea, en este juego... Me está gustando bastante esto. Matas a un jefe y después este jefe te ayuda... ...a pasar las cosas. A ver... ¿Ves? ¿Ves? Esto antes es lo que me ha costado. No he pasado de aquí... ...pero ahora la cosa cambia. ¿Cómo diría el cigalán? ¿Y esto cómo lo hago, tío? Tengo que agarrarme al lado... ...y no sé cómo lo haré. Ah, pues mira. Más fácil. Gracias por no poner nada allí. Eh, y hemos pasado. Sí hemos pasado, pero... Espérate. ¿Esto qué es ahora? Hice a la mierda a todos. Mira, mira cómo me ayuda la buena gente de señor. Pero claro, ahora no puedo subir. A no ser que use esto, que no sé si podré. Sí, porque salto más. Salto más con esto. ¡Ish! Pero no, 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 no lo suficiente. ¡Ah! Es que aquí arriba hay algo. Pero bueno. No pasa nada. ¿Y esto qué? Vale, creo que ya estamos llegando al final. Sí, parece que sí. ¿Vos se conoce a Cristiano Ronaldo? ¿Sabes qué pasa? Me salís todos con el mismo color. Excepto Manuel, Rafael y Kevin Crack. Y no reconozco muy bien quién es quién. Así a lo rápido. ¡Cállate! Vale, a ver. ¿Cómo mato a este? Uy, eso le duele. ¡Ah! Vale, me agarro aquí. Vale, vamos pillando, eh. Uy, eso dolió. Venga, tío. Esto ya es la caquita, ¿no? Buah, parecía más fácil hasta que... hasta que ha empezado el combate. Oye, ahora. Vale, pues vamos a ver cómo hago esto. Uy, ha empezado de otra forma. Vale, le puedo romper la piedra con eso. Gracias. Por la información. ¡Ah! ¡Que me da! ¡Ay, que me da! A ti, teta. A mí me pone. Está corriendo. Está viniendo. Sigue pastilla. ¡Qué maravilla! Toma, pastilla. Ajá. Tu, tu, te caes. Cu, cu, ca. Tu, cu, te caes. Wiki. Tu, cu, te caes. Tu, cu, te caes. Wiki. Wiki, 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 wiki. Aquí no cae. Vamos a ponernos esto. ¡Anda! Ha cambiado de estrategia. Uy, lo hace todo más pequeñín. Vale, ahora hace la puta mierda esta. Lo odio. Lo odio. Súper fácil. ¡Súper fácil! Que sepáis los que estáis viendo esto en YouTube, que antes lo he probado. Y, yo qué sé, tío. Me han matado todas las veces. Lo he intentado. ¿Qué? Me han salido dos o tres Game Movers, creo. Bueno, súper fácil. Con el arma adecuada, súper fácil. He cambiado el orden de las misiones, de las fases y ya está. ¡Hombre, pozo sin fondo! Que sepas que, desde que me dijiste que lo de pozo sin venía con fondo detrás, no puedo leer pozo sin sin pensar pozo sin fondo. Lo que tiene. Bueno, me lo he pasado, ¿no? Pues... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!